SUFRAJISTAS MEXICANAS Sí, hagamos algo para que las morras y los morros conozcan esta historia que cambió a nuestro país. Yo creo que es muy importante. Sí, pero, ay, ¿qué se les ocurre? Uy, podemos escribir un cuento. Eso es la historia, ¿no? Como un cuento. Ay, sí. Y que salgan las protagonistas. Sí, con vestuario y todo. Ajá. Y cada una de nosotras podríamos representar a cada una de ellas. Ay, pero son cinco. Y nosotros nada más tres. Ay, pues, ¿podemos invitar a dos más? Nos va a quedar muy bien. Le voy a decir a Memo que nos ayude a escribir el cuento. ¡Qué buena idea, Nora! A ver, voy a apuntar. No sé si me quiere. Ah, entonces, adj significa adjetivo. Exactamente, Alan. Y todas las abreviaturas se escriben con cursivas. Ah, cursiva. ¿Son las que están así? Exactamente. Me entró un mensaje. Nora mandó un mensaje. Quiere hacer un cuento sobre las cinco mujeres sufragistas. ¿Sufragistas? Ah, como las que andan en las olas del mar con sus tablas. ¡Vamos a ir a la playa! ¡Oiga, vamos a ir! No, Alan, eso. Bueno, a ver, entonces. A ver. Nora, reunámonos lo antes posible para que me expliques un poco más. ¿No quieres venir? ¿A dónde? ¡A la playa! No, mejor ayúdame a buscar el significado de la palabra sufragista. A ver, a ver. A ver, ayúdame. A ver. ¡Ahí está! ¡Ay, qué bien, Alan! A ver, sufragista. Persona que sigue y defiende el voto femenino. Entonces no vamos a ir a la playa. Ay, no. ¿Sabes cómo me siento? ¿Cómo? Cursivo. Ah, sí. Ay, estoy tan emocionada. Sí, yo también, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer. Cierto. Hola, yo quería... Ay, a mí se me vienen tantas ideas a la cabeza. No, pero tranquila, tranquila. Primero tenemos que decidir de qué personajes vamos a hablar. Exacto, yo lo que quería hablar. Porque son muchas las que lucharon por el voto. Cierto, cierto, cierto. Ya sí, podríamos hablar de Refugio García. ¿O qué tal de Amalia González Caballero? Pero justamente lo que es antes. Fotos, a favor. ¡Yo! ¡Ay, Memo! Apareciste de pronto, asustas. Bueno, yo no quería interrumpirlas, pero necesito que me expliques acerca del cuento que hay que escribir sobre las sufragistas. Ay, pues fíjate que justo estamos en una lluvia de ideas. ¡Ay, qué bien! Entonces, platíquenme qué han pensado para que tomen notas y vaya ordenando mis propias ideas. Sí, fíjate que yo tengo dos que precisamente estamos decidiendo. Entonces yo creo que... ¿Cómo harás el futuro de mi vida? ¿Cómo te voy a empezar? ¿Cómo te voy a empezar? ¿Cómo te voy a empezar? La cabeza, aquí. Y tú eres el que me va a ayudar. ¡Ah, sí! ¡Eso es perfecto! Hola, soy Sarita. ¿Y saben qué? A mí me encanta la historia y los cuentos. Y hoy les voy a contar uno. Bueno, más bien una historia muy interesante que sucedió en nuestro país hace muchos años y que cambió la historia de todas y todos. Pónganse cómodos. ¡Vamos a empezar! Las mujeres siempre han sido parte importante de la vida política del país. Su participación en la independencia, la reforma, la revolución y en la toma de decisiones en la vida actual es fundamental. Hace muchos años, en 1916, las mujeres se organizaron e hicieron el primer congreso feminista de Yucatán. Ahí reclamaron igualdad, educación y ciudadanía para contar con los derechos que después les permitió construir, junto con los hombres, una sociedad basada en el progreso, la democracia, la justicia y la igualdad. Todavía pasaron 37 años. Imagínense, hasta que el 17 de octubre de 1953, por fin se publicó la ley que reconoció a las mujeres como ciudadanas. Ahora, les voy a presentar a cinco mujeres que fueron testigos de esta historia y que a lo largo de todos estos años lucharon para que hoy las mujeres mexicanas mayores de 18 años podamos votar. Laureana Wright ¡Hola! Yo soy Laureana Wright. Nací en 1846, fui escritora, poeta y periodista. Inicié el movimiento feminista y siempre defendí el voto femenino. Durante mi vida, le hablé a muchas mujeres sobre la importancia de que pudieran dar su opinión y participar en las decisiones de su país. En 1887, fundé una de las primeras publicaciones que existieron en donde las mujeres podíamos escribir sobre ciencias, igualdad de género y defender el voto. Todos estos temas, en mi época, no eran para las mujeres. Hermila Galindo ¿Qué tal? Me llamo Hermila Galindo. Ajá. Trabajé con el presidente Venustiano Carranza, impulsando la inclusión de las mujeres en el voto. Ajá. En 1915, publiqué el libro La Mujer Moderna. Ahí hablaba sobre la importancia de las mujeres en la vida política del país. Participé en el primer congreso feminista de Yucatán, donde pronuncié un discurso sobre los derechos sexuales de las mujeres. La verdad, sí fue un poco escandaloso para la época. En 1917, traté de incluir el voto femenino en la Constitución y fui la primera mujer en intentar ser diputada. Y aunque no gané, sí fue un antecedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto Hola, yo soy Elvia Carrillo Puerto. Fui maestra y poetisa. Luché por la causa de la no reelección. Además, participé en el primer congreso feminista de Yucatán. En 1923, fui la primera mujer diputada local en Yucatán. Pero un año después, mi hermano Felipe Carrillo Puerto, que era el gobernador de ese estado, fue asesinado. Y tuve que renunciar e irme a vivir a la Ciudad de México. Pero siempre luché por eliminar la desigualdad y porque el voto de la mujer fuera reconocido. Refugio García Cuca Hola, mi nombre es Refugio García y me gusta que me digan Cuca. Nací en 1889 en Michoacán, donde fui maestra y revolucionaria. En 1935, formé parte del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En 1937, presionamos tanto el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que éste mandó una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional. Este fue un antecedente importante para lo que se logró después. ¿Qué tal? Soy Amalia González Caballero. Fui licenciada en Letras, maestra normalista y la primera embajadora de México en Suecia y Finlandia. En 1934, trabajé con el presidente Lázaro Cárdenas, quien prometió darnos el voto a las mujeres, aunque esto no se logró en ese momento. En 1952, formé la Alianza de Mujeres de México y continué con la búsqueda del voto femenino. Le entregué al presidente Adolfo Ruiz Cortines muchas firmas que finalmente sirvieron para su aprobación. Espero que esto que les conté de nuestro país y la participación de las mujeres les haya gustado y parecido interesante. ¿Saben? Este cuento es muy especial porque, a diferencia de los otros, no ha terminado. La lucha de las mujeres por nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestro reconocimiento y por la igualdad y la equidad de género continúa y seguirá siempre. Todas y todos somos parte de ella. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!